Y bueno mis muñecas, vamos a empezar enseñándole unas cuantas cositas que compré para lo que es el cumpleaños de mi nena Este video lo van a ver, lo voy a publicar después del cumpleaños de la niña, pero bueno, lo voy a grabar antes enseñándole las cositas, ¿no? Y bueno, yo después se lo publiqué después del cumpleañito Yo estuve en la base y pues compré unas cuantas cositas para ella, para su cumpleaños y espero que a ella le guste Y a ustedes también De primero le compré a ella un hermoso vestido, miren que precioso Yo soy por lo normal un poquito extraña para lo que es el rojo El rojo es muy lindo, muy elegante, sí, pero es un poco dominante para mí, mi opinión Pero creo que este está preciosísimo, me encanta el color y todos los colores que traen, miren que precioso Tiene así como unos perritos aquí abajito y con una florecita, miren que detalle más precioso, está hermoso el vestido Este trae lo que es un pulvercito con esos detalles así en rojo, esos vuelitos bien bonitos en rojo Entonces, el vestido se cierra por atrás, muy bonito Porque así no se lo está quitando ni nada de eso, tiene un hermoso lazo en el negro Y por este pagué, antes estaba un poco más caro, yo lo cogí reducido, me encantó Por 11.17 O sea, precioso, me encantó Entonces, este es el vestido que le pienso poner para el día de su cumpleaños Tirarle fotitos y su bizcochito y todo eso Yo les voy a poner fotitos en Instagram luego, cuando tengan más tiempo y eso Quizá no el mismo día porque esté un poco atareada y esté ocupada con mi nena y mi familia y todo eso Pero, eso lo subiré, prometido También compré ese día un juego de dormir que estaba súper lindo, lo encontraba tan hermoso En estos tonos así como rosita, ven, me encantó, me encantó Entonces, tiene así como un chocito, trae fitla así O sea, para ella le va a quedar grandecito, un pantalón largo Pero, es bien, ¿cómo se le dice? Para el verano o algo así Pero de que ella ya le queda perfectamente, creo Entonces, por este pagué 10 dólares Y me encantó, está súper lindo, miren qué chulo Ay, qué chulo, me encanta Todas esas cosas, ropa de niña Entonces, no estaba segura si el día del cumpleaños de ella ponerle tanto el vestidito rojo O este outfit que le compré Miren qué belloso Ay, Dios mío, allá adentro había hermosura Pero, como pienso ir dentro de poco, el día 27 a Grafenberg Pues, allí está la base más grande Y de seguro que voy a encontrar cosas para Jada y para Justin Eso sí les voy a decir Como siempre, ustedes saben que para niñas siempre se encuentran mucho más cositas así como que En pink, en rosa, ¿no? Y para los nenes, pues es un poco más difícil, ¿eh? Son las cosas como que más simples y no sé, ¿no? Entonces, mi nene tiene su gusto Y yo pienso comprarle más cositas en la otra base Yo encontré algunas cositas para él que le gustó Y, pues, nada Encontré esto para Jada Entonces, no estaba segura si ponerle el vestido O, miren qué preciosa O este, este outfit también me súper encantó Dice aquí, love Tiene, es un plover así, bien No es tan gordo, nada, es tan finito Pero es manga larga Y tiene esta chaqueta así Preciosa con este detalle así Que tiene el zipper así como en gold Bella, 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 bella Y lo suavecita que es Entonces, me encanta que le dejen sus perchas Me fascina Porque así mismitico lo dejo En su armario de ella Y, pues, me sirven bastante Entonces, para serles sincera La leggings no me agradó mucho Porque, no sé No la veo tan elegante, ven Está chula Está chula así como para el diario O algo así Pero Me hubiera gustado como algo Un poquito más elegante O si no se lo pongo con Con sus botas negras Que le compré Que se las enseñé en los últimos haul Y entonces, bueno Pues, este está precioso Me dejan dicho en los comentarios ¿Cuál de los dos outfits le gustó a ustedes? Y entonces, bueno Denme sus opiniones Bueno Está precioso Este, ah Y por este que pagué Uf Este estaba por A ver 30 dólares El outfit entero Y lo cogí por 11.17 Miren la etiqueta aquí Rojita Y yo contentice Porque me encantó De verdad, chica Me encantó Y lo quería para la nena Entonces Le cogí una blusita Que le viene perfecta Ahora para el verano Miren qué cosita más linda Miren qué linda ¿Eh? Es bien Se ve bien sencillita Bien finita Y cómoda Atrás Tiene este efecto Así como de ¿Cómo se le dicen A esta Blusita? ¿Ven? Es así Bien finita Bien chulita Me gustó mucho Como para ponérsela Con una faldita O un chorcito Y por esta Pagué nada más 2.96 Chicas 2.96 Entonces Lo vi muy muy bonita Para ella Ya que ella así Le pega mucho Los colores así Bien bonito Y pues Quise comprársela a ella También le encontré Lo que es Así como si fuera Un pulvercito Pero Mangas cortas ¿No? Trae una cadenita Aquí con un corazón Que preciosa Se va a ver Mi canela Está preciosa La blusita A mami le encantó Tiene así como Huelitos Aquí abajito Entonces La parte de atrás Es más larga Que la parte de adelante Me gustó muchísimo Se va a ver Como una mujercita Sé que le va a quedar Un chincito Grandecito Pero No pasa nada Porque A mí no me gusta Ver a Jadeita Con las cosas Apretadas Que se le queden rápido ¿No? Es un crimen Entonces Esta la cogí Por $5.57 Buenísimo El precio Entonces Esta Sé que le va a encantar Mucho Porque a Jadeita Le gusta Lo que es Las cadenas Las cadenitas Y bueno Es una niña ¿No? Y me encanta Que sea así De femenina Ahora Para mi Hermoso Nene Le cogí Dos Pantalones De sport Que es lo que A él le gusta A él le encanta Andar en la casa Cómodo Esta de la marca Adidas Se la cogí De Adidas Y chicas De increíblemente De $30 Lo cogí A $8.37 O sea Oh my god De verdad Estaba súper contenta Porque A él me gusta Comprarle Las cositas Así como Con buena calidad Y la marca Adidas Pues es genial Me gusta mucho Igual que la Nike Y pues Para mi nene Está perfecto Para que vaya ahora Al basketball Él está yendo Todos los jueves Al deporte Y pues necesita Todos esos chores Así de sport También le cogí Uno en rojo A él le encanta El rojo Se ve precioso Entonces Miren Que bonito Este es un poco Más finito Este es más finito Pero se ve Comodito Un poco más Corto O sea No es tan largo Como el otro Y también es de Adidas Y este también Estaba como a $30 Déjenme ver A $28 Y lo cogí Por $7 Por $7 Entonces también Es de Adidas Y estaba Súper bien El precio Yo estuve Cuando lo vi Me puse súper contenta Porque Imagínense Cuando uno se puede Ahorrar algo Pero uno Ahora para la mangona Encontré algo Para mi chica Sí, sí, sí Pues Siempre para los niños Y pues Yo estuve contenta Que encontré esto Estaba loca Por algo así Hace tiempo Pero Era uno De Michael Kors Y estaba súper carísimo Estaba súper caro Entonces yo dije Bueno Voy a ver si lo rebajan Y cuando lo rebajaron Pues Arrasaron Porque cuando fui Estaban rebajados Pero no era mi tamaño Y pues No alcancé Pero bueno Este también Está chulo Es un tamaño L Se me pegó Uy La chica Se me pegó De los labios Del Del lip gloss Ay qué horror Pues nada chica Este costaba Cuarenta dólares Cuarenta dólares Y lo cogí Por nueve Noventa y siete Quizá no lo vean Pero está Súper bonito Es así como Una chaqueta Bonita Se cierra adelante Con tres botones Creo Ay es tan calientita Chica Me encanta Se ve tan elegante Y yo te quería Y yo te quería Una así Está bonito Me gustó mucho Y miren Es bastante Larguita Así Ay si con un jean O algo así Me encanta Con unas botas Con unas botas Mías que me compré Nuevas Y un jean Bien pegadito Qué bonito Estoy loca Por ponérmelo Entonces También encontré Lo que es una blusita Así en tono Rosita Bien delicadita Me gustó bastante Yo la había visto Antes Y ahora Por casualidad La rebajaron Y pues Yo dije Ah pues la voy a coger Entonces ahora Porque yo siempre Miro para los niños Chicas Yo no Yo no ando en eso Yo no Yo lo único que me doy Y los gustos Es así De maquillaje Que me gusta Y ya A ver Por así Miren qué bonita Está esta Miren Está bonita Bien delicadita Y esta La cogí por 5.47 Está bastante bien El precio Este viaje Cogí bastante cositas Así como Bajo precio Y Me encanta Así Los detallitos Abajo Así como Que No sé Me gusta Mucho Me gusta Esta Entonces Decidí Comprarle Un paquetito De Blumercitos A la niña Pues Ella va Ya al bañito Y todo eso Ya ya está limpia Solo por las noches Necesita su control Pero eso No pasa nada Entonces Cogí este Que te regalaban Dos Son en total Once Y te regalan Dos Y se ven así De diferentes Colorcitos Y tiene Como sea Formas de fruto O algo así Entonces Yo Aquí tienen Los Size Vamos a ver Si Si las cogí Bien Y pues Nada Este Por este Creo que Paqué Como 10 dólares O algo así No me recuerdo Muy bien Pero no fue Tanto No fue Tanto Entonces Había comprado Dos de estas Ya utilicé Una Porque la necesité Para el Kindergarten Que le puse Una bata Bien bonita A la nena Pues entonces Decidí coger Una de estas En vez de las Que tengo Que son más gordas Están más finitas Y esta la cogí De 7 a 10 años Y estas cuestan En la base Dos dólares 1.99 Y me encantan Y cada vez que voy Cojo 3 y 4 más Porque Media Fina Nunca son Suficientes Para mí Porque la nena La rompe fácilmente No pasa O sea Es una cosa normal Y pues Esta Yo las uso más Para lo que es Las batas Cuando la nena Se pone Baticas elegantes O algo así Y negra Es perfecta Entonces Esta También le compré Otro jueguito Este jueguito Así mismitico Se lo mandó El papi Desde América Y pues Cuando yo empecé A comprar en la base Pues yo las vi allí Y yo dije Ay mira Donde las tienen Me gustaron mucho Porque aguanta El cabellito De la nena Bastante bien Y me gusta Lo que es El bling bling O sea Los brilli brilli Me gustan muchísimo Y Pues Decidí comprarlas Otra vez Estas cuestan Dos cincuenta En la base Y miren Trae este juego Entero Bien precioso Desde negro Hasta blanco Me encanta Este Compré un set Que era Este es un champú Y un acondicionador Que es de la marca African Pride Es de este Olive Como un Mousse Mousse Hablo así Es como para Para hacérselo En pelo seco Entonces Ese lo tengo ya Por allá Que lo usé Le tiré una foto Y se la subí a Instagram Si se recuerdan Entonces Pues nada Me gustó mucho Este champú Todavía no lo he usado Usé el otro Y me gustó bastante Así que lo voy a seguir probando Y pues Le daré Mi opinión Más adelante Si quieren Compré también Ese día Lo que era Foch Tisha Que son los papelitos mojados Estos me encantan Desde que la nena Nació Pues El papi también Le compraba Este Esta marca Y yo se la he seguido Comprando Entonces Cuestan algunos Este paquete entero Me costó 5 dólares Creo No me recuerdo muy bien Pero no fue Más de 5 dólares Eso sí lo sé Y miren qué cantidad trae O sea Aquí en Alemania Son caritas Y yo siempre le compro Las de Pinatine Y son caras Y esta trae 240 Y me encanta Me encanta De verdad Y las voy a seguir comprando Son bastante mojaditas Suavecitas Y no se secan para nada Aquí tú lo puedes cerrar otra vez Así que Me fascina Aquí compré El papel En DM Que este Que es para los regalos Miren qué lindo Miren qué lindo Tiene un tono así Como color piel Y tiene estos detalles Así como con Schmetterlinge Que son Ay ¿Cómo se llaman? Mariposas Mariposas Enrosadas Y fosforescente Bastante preciosa Me encanta Por este paquete Como Creo que a los 2 euros Y tanto Ay no me recuerdo Chica De verdad Pero este lo pueden encontrar En DM Está precioso Me encantó Y le cogí Un bolsito aquí Para las cositas más pequeñas Echársela adentro Y decorársela Y para cuando ella Vaya a abrir Su regalito Y pues Quiero tirarle fotito Para el papito Eso Está Loco por ver fotito Ven aquí Le voy a poner Su nombrecito ¿Eh? Y por los El año ¿Cuántos años va a cumplir? Va a cumplir 3 años Chica ¿Eh? Y es como si hubiera sido ayer Que hubiera nacido La niña De verdad que Ha pasado el tiempo Súper rápido Eso Y quiero que se quede así Chiquitica Pero bueno ¿Qué se puede hacer? ¿Verdad? ¿Eh? Entonces chicas Espero que les haya gustado Todo Ya ustedes saben Las quiero mucho Les mando muchos besos Cuídenseme mucho Y ya saben que abajito Esto es para las chicas Que van llegando nuevas Que son nuevas a mi canal Que he visto que se han suscrito Bastante de chicas En la cajita de información Les voy a dejar links Les voy a dejar también Mis redes sociales El link de Directo a lo que Los blogs Ahí pueden ver blogs De cuando estuve en Cuba Y Pues nada También pueden Activar la campanita Para que siempre Les Diga YouTube Cuando yo subo Un nuevo video Pues les avise Al momento de que Subir un video Y así No se pierden Ningún videito De nosotras ¿Verdad? Les mando Muchísimos besos Se me cuidan todas Y las quiero Mucho Hasta el próximo video Bye